Buenos días, tardes, noches en cualquier lugar en que se encuentren autoridades civiles, militares, eclesiásticas, cuerpo diplomático debidamente acreditadas en el país señoras y señores, este video llega gracias a Dios que me acolita y me da para tragar cada día bien, en esta ocasión voy a hacer un oliveratum para lo cual, ya saben, lo típico los tubitos con los alambrecitos atravesados y la cartulina cubriéndole, haciéndole de tórax voy a hacer este personaje de capitán Tsubasa, o conocidamente en los méxicos o latinoaméricas como supercampeones y un pedacito así de cartulina para que sirva de su melena procedemos a pegarle en su cabeza a Ecuador y ahora sí con el el engrudo especial marca Art Attack que es papel remojado en goma y agua voy a proceder a cubrirle todo el cuerpo de esta figura cubrimos todo su cabeza y vamos dándole forma a la camiseta del equipo de Japón que voy a hacerle del torneo juvenil que que participó con sus amigos del Koryoto, el Steel Hyuga, el Benji, el Tomisaki y todo eso cubro todo y dejo secar bien y para la pelota le coge un pedacito así de cartulina y le voy a cubrir con ya saben qué y dejamos secar bien ahora bien vamos a proceder con la pintación del cuerpo del capitán Tsubasa como pueden ver ahí está todo el trato de haber formado la pantaloneta, las metias, los zapatitos y no importa qué color sea la pintura solo le echamos cualquiera que tengamos es una pintura podrida le salió la mano bueno luego le pegamos y lo dejamos secar bien cuanto al balón quedó esta cosa sin forma tendré que cortarle por aquí y por acá y darle más forma cilíndrica no vale no es una alica gruesa vamos a tratar de quitarle todas las rebabas y una vez acabado esa cosa que les dije previamente vamos a ir cortando las articulaciones para que pueda moverse y de esta forma ir esculpiendo al muñeco de Oliver Ato está muy grande la pantaloneta la reducimos está muy chica la untamos y aquí vamos dando forma al uniforme uniforme de Japón bien, aquí está la bolita miren la bolita donde está y ya le voy a pintar con un color así negro todo este para que sirva de base bien, ahora sí voy a proceder a dar una manito de base color azul oscuro en la bola una cabeza que ya le aumenté en unas partes con el engrudo especial para formar la cabellera y la cara de este Oliver Ato Oliver Ato y así mismo el cuerpo que todavía es de un adolescente cubro todo, deja secar bien y para luego darle una pequeña lijadita sí, otra lijadita bueno, ahora sí voy a ir acabando voy a pintarles los colores que van el color azul de su camiseta que sabrá adiós por qué utilizan un azul en su uniforme si su bandera es rojo y blanco luego de otras, unas manitos luego le voy pintando los detalles típicas de la camiseta de la marca Ardivas medias azules también y así mismo el color piel de sus brajitos piernas vamos pintando todo esto y así vamos acabando esta cosa el cuello lógicamente toca pintarle y su pantaloneta blanca y su cuello también que es blanco y de negro va los chus los tacos los pupos los guayos como quieran llamar en cada país así mismo su cabecita vamos con la cabecita pintamos de negro el pelo color piel su carita y de Kellogg's pasamos varias manos y ya le vamos pintando los ojos y lo demás y no hay que olvidarse del mejor amigo el balón está aquí ya más redondito y luego le pinto los contágonos clásicos característicos de un balón y así por fin y aquí está la figura esta de Oliver Raton con su indumentaria de la selección de Japón del mundial de Francia con la cual enfrentó y creo que ganaron la copa juvenil en el que les parece en realidad a mí si me gusta estos colores azul y blanco con sus zapatitos adidas camiseta adidas y todo auspiciado por adidas mueve las patitas de arriba para abajo luego vamos pintando esas partes de las articulaciones que se van despintando mueve los bracitos no mueve los codos ni nada de eso y mueve todo eso y aquí está la cabeza del Oliver le colocamos y ya está el Oliver capitán de la selección de Japón juvenil y luego de eso creo que se va a jugar a Brasil con Roberto Cedinho creo ya no me acuerdo bien es de años y aquí está el baloncito un poco sucio porque al Oliver le gusta estar juega y juega con el baloncito díganme que les pareció este esta pequeña figurita del capitán Tsubasa si les gustó denme like compartan y todas esas cosas que dicen los youtubers sin más que decirles que se cuiden piensen los unos a los otros y gracias totales y gracias y gracias y gracias